Alejo Rico Llegando a la disco y pegando encendido Y se prende la gente Y viendo los tragos y ando envelecido Con la chica cayendo Quiero ver, 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 ver Como ella lo puede Quiero ver, 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 ver Como ella lo mueve Yo quiero contigo solito esta noche Matar curiosidad Dale eso a dosiquillos Pues voy a grito sin echarnos pa' atrás No se ve, ve, ve Pero sí que se siente Se ve, ve, ve Pero sí que se siente Y dale que no te veo 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 Dale que no te, dale que no te Dale que no te, dale que no te Dale que, dale que, dale que, dale que Porque no te veo Gente agresorista Aquí tienen el artista El que las chicas lindas prefieren Dj Oswald Alberto El agresivo Y no hay pa' nadie en Papi Se prendió la fiesta Aquella se va a desatar La chica no baila si no anda entonada Meneando su cuerpo pa'lante y pa' atrás La pinta se va a vacilar Dale pues La noche se hizo para amanecer La rumba se prende sin saber con qué Ella está muy clara de lo que va a ser Menos lo sé yo Menos sabe aquel Su cuerpo bonito ya yo lo escaneé Me tiene loquito con ese vaivén Con media botella yo le doy muy bien Pero lo que pasa que ella se cree fresa Con su menor que no juega Vacilarla como pueda Conmigo se desestresa Tú y yo Palabra cierta Hoy conmigo se despeina Que tú y yo aquí no se meta Que la fiesta ahora es que empieza Tú y yo La chica quiere fuerte Yo se lo voy a dar Con esa pichadera que ya me tiene ya Esta fue, 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 fue Buena pa' bailar Esta fue, 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 fue Buena pa' vacilar Ella no cree en nadie Cuando se va a menear El volumen está pa' arriba La pone a vibrar Sabe que, 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 que Conmigo se irá Y después, fue, fue, fue Bórralo y más nada Y eso, te quítame de eso Que no toco un cuento Y no andes como misterio Tú y yo, dale fuego Ven que yo no muerto Dale que no te pego Suavecito y lento Tú y yo, dale fuego Fuego, 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 fuego Suavecito y lento Lento, 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 lento Borrador conmigo DJ Ojalá Se ha venido a la fiesta La fiesta Gracias.